Si quieres borrar algún canal de tu lista, presiona el botón Menú y con las flechas centrales selecciona Editar FAB y presiona varias veces el botón FAB para escoger la categoría. Con las flechas centrales te mueves por la lista y seleccionas el o los canales que deseas eliminar. Presiona OK para confirmarlo. Pulsa el botón Mosaic y verás una lista de opciones. Selecciona Borrar. Presiona OK y los canales seleccionados antes se eliminarán de tu lista. Presiona Back para salir del menú.